Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 4 en la temporada 3 de Fortnite En esta misión lo que tenemos que hacer es plantar una semilla de la realidad en plantas plácidas o huertas de hongos Pero antes que nada chicos, antes de enseñaros como se completa la misión Os recuerdo de que si aún no estáis suscritos al canal, pues que os suscribáis Porque de esta forma ayudaréis muchísimo a que sigamos creciendo Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a completar la misión Bien chicos, en primer lugar lo que tendremos que hacer será conseguir la semilla de la realidad Que en este caso la forma más fácil para completar la misión es dirigirnos hacia el árbol de la realidad para conseguir la semilla Vale, que como podéis ver aquí ya sabéis que es el árbol de la realidad Justo aquí debajo podemos encontrar esta semilla Así que vamos a romper esto Y conseguimos por ahí la semilla Chicos, tenemos que llevarla a huertas de hongos Que es la zona más cercana que se encuentra actualmente Porque plantas plácidas sí que se encuentran un poquito más lejos Conseguimos la semilla chicos Y nos dirigiremos hacia huertas de hongos Vale, que está por aquí Está por aquí si no me equivoco Huertas de hongos por esta zona de aquí Y plantas plácidas sería esto de aquí Que ojo chicos, en el futuro Por esta zona de aquí Justo aquí si no recuerdo mal saldrá un árbol de la realidad Así que podéis conseguir la semilla y tenerla aquí, vale Que lo sepáis Pero actualmente no tenemos por aquí ninguna semilla cerca Así que nos tenemos que dirigir justo aquí Por cierto gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre En la tienda de datos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que gente, en apoyo a un creador Código sin sangre Y bueno chicos, llegamos por aquí Y huertas de hongos se desbloqueará Que lo tenemos por aquí Como podéis ver Y lo único que tenemos que hacer es llegar a esta ubicación De aquí en concreto Por ejemplo aquí en el medio Si me deja, no me deja Vale, me dejaré por aquí por ejemplo Y plantamos nuestra semilla del árbol de la realidad, vale Como podéis ver Es bastante fácil completar la misión En esta ubicación de aquí O en plantas plácidas En el futuro podréis plantarla Sin ningún tipo de problema Así que si os ha gustado este vídeo Reventad ese botón de like Y suscribiros lo que no estéis Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Gracias!